¿Qué sentís al ver a Chuy? Fue duro, pero miramos cómo él se mantiene firme y está ahí fidelmente en los caminos de Dios y todo es una gran inspiración para nuestra generación. No quiero más de ti, ni menos de mí. Fue duro, pero miramos cómo él se mantiene firme y está ahí fidelmente en los caminos de Dios y todo es una gran inspiración. ¿La de la muchacha y el muchacho? No sé cómo se llaman. ¿Algún mensaje que quiere darle a la gente que va a ver este video? Es que la vida te pone un proceso a veces y uno tiene que sobresalir y no se deje uno quedar abajo. Igual como dice el comisario que estuvo en la cárcel, yo también estuve en la cárcel y no me dejé abajo. Sigue uno saltando y sobresaliendo a lo que está en el futuro y solamente es un proceso que te va a mejorar hacia el futuro. ¿Cuál es tu nombre? Arnold. ¿Qué fue lo que más te gustó del evento? Ah, pues, se sintió el poder de Dios, ¿no? Se sintió el poder de Dios en lo que ellos cantaban, en lo que ellos hablaban. Más que nada, pues, se está glorificando el nombre de Cristo. ¿Qué ha sido lo mejor después de haber aceptado a Cristo? El haber aceptado el llamado que él tiene para mi vida. Tenía 18 años, era adicto, me gustaban las pastillas y el cristal, pero tuve un encuentro que cambió mi vida. A los 18 años ya había estado en centros, psicólogos, psiquiatras, nada pudo cambiar mi vida más que el poder de Dios. Y acepté el llamado, el reto que él tiene para mi vida, de cumplir sus planes y sus propósitos. ¿Cómo te ha dedicado a Baja California? Muy bien, están muy ricos sus sacos, la verdad, debo admitirlo. ¿Cómo te ha ido todo este gira? Pues, San Pedro es la primera semana, vamos a estar tres semanas seguidas. Esta semana fue en Tijuana, allá vamos a San Luis, en Colorado. Y la siguiente semana todo es aquí en Tijuana, y luego en Ensenada. Así que voy a estar un largo tiempo por acá, comiendo sus mariscos y sus tacos. Que es lo que espero me inviten ustedes. ¿No extraña a tu familia, a tu hijo? Claro, claro. Sin duda es lo que más extraño, pero bueno, tenemos que estar trabajando, entonces todo lo que sea para Dios hay que darlo. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer durante esta gira? Durante esta gira, pues hasta ahorita todo ha estado muy bien. O sea, esta gira, estos primeros dos, tres días que llevamos aquí, ha estado muy chido. Pero sí es constante que cuando uno está de gira, está lejos de la familia, si les pasa alguna situación, eso ha sido lo más complicado. Bueno, digamos que en esta nueva etapa que estoy con Chuy y con la puerta chino, que prácticamente estamos saliendo a todos lados. Entonces, sí, dejarlos un poco, saber que Dios tiene que tomar el control de eso y yo de estar ahí presente. Pero sé que Dios siempre ha sido fiel, entonces todo bajo control. ¿Qué anécdota bonita tienes en esta gira que has comenzado? ¿Anécdota? Sí. Bueno, es que nos han pasado cosas buenas, cosas malas, pero uno siempre trata de quedarse con lo bueno. Y lo bueno es que la verdad que yo al acoplarme a Chuy, el estar con la cuarta tribu, ver todo el cariño que él recibe y que me toque una parte, una pequeña parte de eso, es algo súper importante, súper grande para mí. Entonces es con lo que me quedo con el cariño de toda la gente, todos los que están viendo esto. Ya tenía tiempo de seguirlos y ver lo que hacían y apenas nos estábamos conociendo bien chidos. ¿Cómo dice? ¡Como dice! No se escucha, ¿cómo dice? ¡Como dice! Un grite. ¡Como dice! ¡Un grite! ¡Como dice! ¡Un grite! ¡Como dice! Yo creo que sí las tienen, DJ. Tírate la pista, vamos a ver qué quieren. ¡Vamos arriba! ¿Usted quiere bailar la mano? ¡Vamos! A eso le dimos a votarles con Cristo. ¡Así que toda la raza dice! Aunque no vino ni la guana ni la cristina, se prendió la fiesta de la casa, se puso fina. Sacaron los mucones y creyeron las bolsinas y... ¡Vamos! Se encendieron esta rima. ¿Listo? ¡Vive! Y cuando diga Cristo, tú me dices salva. ¡Cristo! ¡Salva! ¡Cristo! ¡Salva! Y cuando diga Cristo, tú me dices reina. ¡Cristo! ¡Reina! ¡Cristo! ¡Reina! Y cuando diga Cristo, tú pegas un grito. ¡Cristo! 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 Neitherja. Ni nos la sabemos todavía. Pero esto se llama pura vida loca. Encontré cimo' los centavos. El colo dice... Pura vida loca, bro. Dices que en la calle se vive mejor. Dices o droga es perdición. Eso es lo que el diablo a ti te contó. Pura Vida Dice que en la calle Se vive mejor Sexo, droga y perdición Eso es lo que El diablo a ti te contó Quiero que me ayuden con un video ¿Sí? ¿Lo hacemos o no? Yo no sabía que se sabía en esta canción A menos el coro Y así la base, loco Para mí es un sueño Estar aquí Cuando yo estaba Cuando yo estaba en la cárcel El Señor me dijo muchas veces Que el Señor me iba a sacar abundancia Y a prosperidad Y cuando el Señor lo dice Él lo cumple Yo pensaba que jamás iba a volver a cantar En un escenario Pensaba que jamás la gente iba a correr las canciones Pero me di cuenta que Dios tiene planes Más perfectos para nuestra vida Así que dale la gloria a Él Este Cristo se lleva la gloria y la honra siempre Y me gustaría que me ayudaran Cantando este coro No vamos a salir nosotros Van a salir ustedes Y pueden prender Los El celular con el flash Para que salga de perdido Su flash Su celular Yo sé que no nos vemos nadie Ah no manches Se ve bien chido Por eso estamos en el estadio de los Chalos Y esto dice Pura vida loca Dices que la calle se vive mejor Sexo, droga y perdición Eso es lo que el diablo a ti te contó Pura vida loca Dices que la calle se vive mejor Sexo, droga y perdición Eso es lo que el diablo a ti te contó Rueda Tijuana Me desperté por la mañana Y te lo cuento en este momento Pana Escucha ahora Desperté por la mañana En la mejor ciudad del mundo Se llama Tijuana Y la verdad que no me resisto Porque toda la gloria Se la lleva Jesucristo Y aún insisto Que terminando el evento Alguien se invita unos mariscos Escucha en esto Que te atrapo En Tijuana canto Y a todos los opaco Escucha porque yo Siempre improviso a ratos En Tijuana hacen los mejores tacos Y a todos los opaco Yo tenía una trampa Como dijo el inmortal México está en el mapa Y yeah Porque tengo ganas de una papa Pero a nadie quiero decirles Que en Tijuana están las muchachas Más plata El ritmo y la base controlo Escucha porque rapeando Yo no rapeo solo Ah El Pepe parece todo un mono Y el mejor equipo en Tijuana Son los Cholos Los Cholos El Pepe no se altera Porque tú sabes que apenas Le puse primera Pero bueno Nunca se desespera A ver ¿Dónde está la gente Que ya compró su playera? Escucha soy sincero Traigo lírica Siempre sueno verdadero Para aquel que fue crucificado En el madero Para que sepa la gente Que Dios manda En el mundo entero Dios manda Es el jefe de jefes Tú sabes Él me respalda 24-7 Por eso Tijuana se entromete Y con nosotros El diablo Ya ni siquiera se mete Porque conmigo no hay quien se meta Yo ando con el jefe de los jefes Rieta Protegido 24-7 Sin barrio Sin armas Viviendo con calma Yo no tengo miedo Porque Dios Cuida mi alma A mí no me hable más De temor Yo estoy con Dios Y soy vencedor Que si tu parte Que es tu pistola Tu barrio No, no, señor Fuerte aplauso para Jesús Fuerte, fuerte, fuerte Aplauso para Jesús Gente Dios los bendiga bastante Esto fue la Cuarta Tribu Sina y Souya Luis Santinela Incluso hasta Magaña Estuvo por estos lados Dios los bendiga bastante Y nos vemos